El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, informó que la comunidad universitaria de las regiones donde más hechos violentos se han presentado en el estado, sí muestran estados de ánimo debilitados causados por la incertidumbre que genera la inseguridad. Sin embargo, no se han suspendido las funciones sustantivas de la Casa de Estudios. No puedo negar que sí hay un ambiente difícil, sí hay incertidumbre, sí hay tristeza, no es un estado anímico normal que se vive en esas comunidades, pero en la universidad hemos tratado de que sigan todas las funciones sustantivas, creemos que debemos de continuar, que debemos de seguir teniendo servicios educativos en esa zona y bueno, si ya nos han robado algunos de nuestros jóvenes, no podemos dejar que nos roben la educación de todos los demás, entonces estamos haciendo un gran esfuerzo por estar bien, pero no, debo reconocer que no, en esas comunidades no están bien. En cuanto al caso de la estudiante de la preparatoria de Poncitlán que fue agredida por otras compañeras, el rector dio a conocer que la alumna está en buen estado de salud y completando su recuperación, por lo que podrá volver a clases en el momento que ella lo decida. Mientras tanto, las agresoras tienen vigentes medidas cautelares aplicadas y no pueden regresar al plantel en tanto se resuelva el tema de las comisiones de responsabilidades, pero fue contundente en advertir que en los espacios universitarios no hay cabida para expresiones de violencia. Con imágenes de César Cortés, UDGTV, Canal 44, Celia Olivia Niño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!